... Las dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí tenemos otro capítulo más de esto que es Entre Líneas. Historias que muestran y demuestran la calidad y la capacidad que tenemos los jujeños para tantas cosas. Nada que envidiar a nadie. Realmente increíble lo que es nuestra provincia de Jujuy y todo lo que tenemos acá, que tenemos que aprender a disfrutar. Hoy un saludo grande, inmenso para Margarita Silvera, que el día de ayer esperó aquí en Mesa de Entrada que termine el programa Entre Líneas. No solamente para encontrarse con Cristian Mamaní, sino también para hablar de lo que para ella significa este contenido diario de la tele después de las noticias a las dos de la tarde. Muchas gracias a ella. Les cuento que el día de hoy vamos a tener la presencia de una mujer muy particular que hace más de 30 años que realiza la actividad que la caracteriza. Muchos la conocen y muchas personas quizás no. Hoy se la presentamos acá. Es una mujer referente del sector gaucho. Ya enseguida les cuento el perfil de la persona que viene hoy a sentarse aquí en Entre Líneas. El saludo grande ahora para nuestros amigos de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV, que nos acompañan todos los días, todos los días con la difusión de los contenidos de Canal 7 de Jujuy. Y a nuestros compañeros de SomosJujuy.com.ar, que todos los días comparten este segmento en la página para que ustedes lo puedan volver a disfrutar. Y ahora sí, el perfil de nuestra invitada. Hoy está con nosotros Eugenia Puca, mujer gaucha. Ella es Eugenia, es de la zona de Las Capillas, aquí en el departamento doctor Manuel Belgrano. Sus estudios primarios los hizo en la escuela escolástica Cegada y el secundario en la escuela de comercio. Luego cursó el profesorado de francés. Desde hace 33 años es guardia de honor gaucha municipal y provincial en todos los actos patrios. Es coordinadora de las mateadas turísticas y culturales de San Salvador de Jujuy, donde se elige la paisana y la mini paisanita del evento. Pertenece al centro gaucho Coronel Manuel Álvarez Prado. Sí, hoy estamos aquí con Eugenia Puca, mujer gaucha, mujer guardia de honor. Así, mujer guardia de honor que nos acompaña el día de hoy. Con ella vamos a hablar en instantes después de la pausa. Las 2 de la tarde con 9 minutos y hoy es nuestra invitada, esta señora, que generalmente solemos ver en los actos patrios muy tradicionales, muy típicos, como guardia de honor gaucha. Su nombre es Eugenia Puca. Gracias por estar aquí, Eugenia, hoy. No, mi agradecimiento a vos, Claudia, por este espacio. Muy orgullosa de estar ahora en Canal 7. ¿Qué significa ser guardia de honor? ¿Cuál es tu postura al ser la guardia de honor? ¿Qué tiempo implica ser guardia de honor? Te comento, tengo el orgullo de haber iniciado esto al lado de mi padre, don Ambrosio Puca. Allá por el año 87, 88, que él fue presidente de mi institución, ahí comenzamos con las guardias de honor. Y bueno, es el legado que me dejó orgullosamente mi papá. Mira vos. Todos los conocen acá en Jujuy como don Puquita, como lo sabían llamar. Ajá. Bien. ¿Y cómo es esa actividad? Por ejemplo, si hay alguien que no te vio, que de repente no conoce tanto las actividades gauchas, ¿en qué consiste ser la guardia de honor? ¿Qué implica? Por ejemplo, llegamos al acto. Yo particularmente hago, antes de ponerme en el lugar siempre a la derecha de la bandera nacional, hago mi reconocimiento al prócero, depende de lo que me... Entonces me pongo frente al monumento o frente al retrato o el... ¿Cómo es del...? Al busto. Al busto. Me saco el sombrero, lo pongo en el pecho y estoy como un minuto y recién me voy a poner al lado de la bandera nacional. Y es el momento en que tenemos que estar bien en posición de firme, sin moverse, sin pestañear siquiera, pero firme. Bien. Y después cuando termine el acto, vos sos la... ¿Tenés que ser la última en irte o quedás liberada cuando termine el acto? No, no. Mi movimiento durante el acto es cuando el enelizamiento de las banderas de la libertad civil y la bandera nacional, yo me pongo al medio de las dos y tengo la costumbre de sacarme el sombrero en alto. Y ahí lo mantengo hasta que llega la bandera a la cima. Mira, ahí te vemos en un acto muy bonito, en época de pandemia. Sí. Y estás con las autoridades provinciales. Eugenia, ¿y tu indumentaria propia para esos actos? Como me ven, es el traje que pertenece a mi centro gaucho, que soy socia desde sus primeros pasos. Es el traje blanco, la camisa celeste, las botas, la rastra, el pañuelo y el sombrero negro. Y mi poncho de la institución es celeste y blanco. Bien. Pero para estos casos de la Guardia de Honor tengo que mantener el poncho jujeño. ¿Es este ponchito que te acompaña el día de hoy? Este es el poncho jujeño. Ajá. Pero para hacer todos estos eventos yo tuve que pedir autorización a las autoridades de mi centro gaucho para el cambio del poncho. Porque no se... Porque no se... No, a ver, prestame el sombrero, así justo están tomando tu poncho ahora. Para que lo puedas mostrar. Manteniendo la línea activa de solidaridad. Este es el poncho jujeño. Ajá, bien. Que tiene un ribete color cremita más allá. Exactamente. Bien. Y para poder usarlo yo tengo que pedir autorización a las autoridades de mi centro porque gracias a Dios mi centro tiene personalidad jurídica y hay reglas que cumplir. Perfecto. Así que... Y bueno, desde entonces estoy firme en todo lo que... Mirá que lindo. No faltaste nunca. No faltaste nunca. Me decían quienes te conocen que hace 33 años que estás ahí. Exactamente. Firme. Exactamente. Para mí es un orgullo y gracias a Dios que mis hijos, mis nietos están siguiendo estas tradiciones. Mirá vos. ¿Qué significa, por ejemplo, para vos, Eugenia, ser una mujer gaucha? Para mí una mujer gaucha significa compartir, tratar de mantener esas tradiciones, ese legado que nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron siempre. Porque yo nací en un lugar maravilloso que es la zona de las capillas, departamento Manuel Belgrano. Pero es un paraíso. Y desde muy pequeñito me llevé a mis hijos, todos los fines de semana a mis hijos, ahora a mis nietos y mis bisnietos. Guau, ¿y todos disfrutan de eso? Todos disfrutan de eso. Que es toda tu heredad gaucha, digamos. Exactamente. Y yo desfilo únicamente el 23 de agosto. Pero ellos me acompañan. Tengo mis hijos, mis nietos, mis bisnietos que con la edad tan pequeña que son, ya están desfilando. Que tu centro gaucha es el Coronel Manuel Álvarez Prado. Exactamente. El centro gaucho se llama así, Coronel Manuel Álvarez Prado de la Capilla. Bien. Eugenia, y de todas las actividades propias del gauchaje, ¿cuál es la que vos particularmente más disfrutás? En realidad todas las actividades del gauchaje, todos, ya sean las actividades de campo, en la jineteada, en todas. Particularmente por eso, a raíz de tener, llevar tan adentro estas costumbres, se me pasó en algún momento por la cabeza de tener como paisana y mini paisana de las mateadas turísticas y culturales. Porque para los aniversarios del Coronel Manuel Álvarez Prado, personalmente comencé hace más de 20 años a organizar, porque no había, no hay en nuestra ciudad, un lugar, un espacio para homenajearle al Coronel. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Se me cruzó por la cabeza de organizar, aunque sea una mateada, buscar un retrato del Coronel, ponerle entre dos ramitas de laureles. Pero lo curioso y muy, que me llamó la atención, es que no conseguí en ningún lugar de la ciudad un retrato del Coronel Manuel Álvarez Prado. Me fui a la Biblioteca Popular, donde conseguí así una foto, así chiquitita, que gracias a los chicos de la fotocopiadora han empezado a darle... ¿A circular? Sí. Así que eso es lo que pongo. Cada 29 de abril organizo una mateada y últimamente me están acompañando los descendientes del Coronel, que está en este caso el ingeniero Sorisich, don Iván Gil, la familia de don Carlitos Gaunas también, que son descendientes, y así, año a año, se van incorporando más. ¿Y qué te pasa, Eugenia, cuando ves, por ejemplo, que no está tan difundida la figura del prócer? Me duele tanto. ¿A quién rinden homenaje ustedes con el Congreso de Trogao? Me duele tanto, porque en algún momento yo presenté una nota en el Consejo Deliberante, para que me hagan un reconocimiento o algo similar, y una plaza, tenemos nosotros el Centro Gaucho, un terreno que tiene su sede propia, aunque sea ahí un monumento, un monolito, que se ve el nombre, pero no conseguí porque no tengo un sustento legal. Sé que en algún momento uno de los descendientes nos obsequió cartas que eran enviadas al Coronel Álvarez Prado, copias que se extraviaron, no las devolvieron, y bueno, y ahí sigo esperando. Me permitieron los descendientes conseguir más datos, algún sustento legal que agregue, y inclusive uno de ellos se comprometió a regalarnos a la institución la réplica del sable del Coronel. ¡Guau! ¡Qué linda serie! Y particularmente vos, Eugé, que estás dentro del Centro Gaucho, ¿qué sabes del Coronel Manuel Álvarez Prado? Por supuesto, fue uno de los héroes máximos de nuestra independencia, que luchó a la par de Manuel Arias, y conversando con el arquitecto Luis Greni, porque me conoce bien, es una eminencia en la historia, y según sus palabras, más protagonismo le dio al Coronel Álvarez Prado que a Manuel Arias. Y ese es el dolor de no poder conseguir algo más, y digo, no, tengo que conseguirlo, aunque sea lo último que haga. Te lo ha puesto como meta. Sí, sí, la verdad que sí, porque duele, duele que pase tan desapercibido. Mira vos, bueno, esto es la historia relacionada con tu Centro Gaucho. Ahora vuelvo con la Mujer Gaucha. ¿A qué edad comenzaste a practicar todas las destrezas gauchas? O sea, qué sé yo, tu primer doma de animales, o a cabalgar, o a hacer, qué sé yo, marcada. No te imagino, Eugé, pero contame. Desde muy chica, desde muy niña, toda la temporada de vacaciones, mi papá nos llevaba allá al campo de las capillas, a la casa de mi abuela Milagro Valladares. Y aprovechamos que los abuelos, los padres salían a las marcadas, a las vacunadas, y a los cumpleaños, así a las familias de ahí del campo, y nos juntábamos con los primos a hacer las travesuras. Y queríamos, este, no, aquinetear arriba de los corderos, de las cabritas primero, y después ya los terneros más chicos, y así. Y este, y bueno, y por supuesto... ¿Cuántos añitos, Eugé? Y pongale entre los 5, 7, hasta los 10 años, pero éramos terribles. Y ahí aprendías y disfrutabas. Por supuesto. Lo primero que me llamaba la atención a mí era, este, ¿por qué estiraban los lazos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y era para poder enrollarlo bien, porque con eso iban a apialar, iban a enlazar los caballos o las vacas. Claro. Y bueno. ¿Y marcadas? Y las marcadas en la familia. Miramos. Pero la familia ya es totalmente distinto, porque ahí dentro del corral únicamente la gente grande. Y ya los chicos ya teníamos que quedar al otro lado del alambrado. ¿Y alguna vez te pasó de tener algún incidente, algún accidente haciendo tus destrezas? No. Gracias a Dios nunca. ¡Qué valiente! A la edad que tengo, 72 años, lo único que me dolió en el alma, haberme caído, en el río de las capillas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué? Nunca, nunca me pasó en todos estos años, pero esa vez, en plena pandemia, me estaba yendo con mi hija y mi cherno al campo. Ajá. Y entre risa y risa, nos quedamos justo en medio del río. Nos bajamos con mi hija a empujar y dice mi cherno, una empujadita y ya sale. Y como que, en lo que estábamos haciendo fuerza para que salga la camioneta, arrancó de golpe y ya me fui de rodillas dentro del agua. ¡Ay, Dios! Y bueno, pero no me podía levantar de tanto reírme. Y él se asustó, digo, capaz que se quedó y se vino corriendo, pero no podía caminar de la risa. Claro. Pero como podía acentrar, no me dolía, no le di importancia. ¿Y después, al otro día? No, tenía hinchado nada más, lastimadas y los rodillas, pero no volví, no fui al médico, nada. Yo siempre con mis medicamentos, mis remedios caseros. ¿Con mucho? Me puso, no, me puse jabón, jabón de lavar la ropa, me puse ahí y no se hinchó, no se hizo mora, como podía caminar, no fui al médico. Bueno, la verdad que la gente de campo tiene otra manera de curarse, no significa que está bien y que está mal. Nada más que sobrelleva en el momento. Ahora, Eugenia, muchas personas que también son gauchas, como vos, se sentaron en esa silla y con ellos hablamos de cómo ven que es tratado el gauchaje el día de hoy. ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay gauchos de pura cepa? ¿Hay personas que emulan ser gauchos en fechas determinadas? ¿Cómo ves todo el panorama? Lamentablemente, Claudita, a medida que pasa el tiempo, están tratando de cambiar las costumbres, las tradiciones. Pero así también hay gente que realmente valora lo nuestro, valora lo que nos dejaron, el legado que nos dejó nuestros abuelos. Por ejemplo, mi papá, don Puquita, él era, pero tenía que salir todo perfecto. Para el 23 de agosto nos revisaba desde el último, desde el estribo, la rienda, todo tenía que estar perfecto. Y bueno, y así aprendimos y así mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, con sus dos, tres añitos ya de fila solo. Ahora, para vos particularmente, Eugenia, ¿se pueden modificar las tradiciones o las tradiciones son lo que son? No, por supuesto. Hay que mantenerlas, hay que conservar ese legado tan hermoso que nos dejaron nuestros abuelos, tenemos que conservar. Y es lo que trato y voy a seguir luchando siempre. ¿Y te hacen caso? Sí. Me alegro. Sí, con decirte que actualmente, aparte de la Guardia de Honor, tengo el orgullo de participar en un programa tan, pero tan especial como es Tiempo de Tradición, que depende de la Secretaría de Turismo y Cultura de nuestra ciudad. Y en ese espacio yo elijo paisana y mini paisana de las mateadas turísticas y culturales. Este evento se viene realizando ya hace siete años. Ahora, casualmente, el 18, el Día de la Escarapela, tenemos en la Plaza Begrana y están todos invitados desde ya. Yo personalmente preparo mi mesa con todas las cosas que yo traigo del campo. Adornos, el pan que se reparte ahí, el pan dulce, el bollo con chicharrón, sin chicharrón, los buñuelos y las tortas fritas, las preparo yo y pongo a disposición de la gente que nos acompaña. A ver, Eugenia, como mujer gaucha, ¿cuál es el mejor mate? ¿Cómo se hace el mate jujeño? Para mí el mejor mate es con los yuyos, las hierbas aromáticas que traemos del campo. Allá en el campo, en las capillas, hay muchísimo anís, hay poleo. Poleo, tenemos en la familia un cerco de poleo, que ni bien pasa, ya sabe que alguien ha pasado por ahí porque el perfume que sale es impresionante. ¿Anís, poleo? Poleo. ¿Qué más? También tenemos cedrón, lo que casi no hay es el burro. El cedrón sobre todo y el poleo es lo que más hay allá. ¿Matecito jujeño? Mate jujeño. Bien, ¿y con qué se acompaña el mate jujeño? Por supuesto. A veces, cuando se puede, se hacen las tortillas a la parrilla o al rescoldo. Ajá. Y si no, hacemos dos, tres veces a la semana el pan casero en el horno de barro. Inclusive, eso he llevado los últimos tiempos a la plaza, el pan cacho que le decimos que se nos lleva grasa, únicamente levadura. Claro. Y es lo que más pide la gente. ¿Y la gente te pregunta cómo preparar el mate bien jujeño? ¿O solamente va, lo disfruta y después se vuelve a la casa? No, porque me preguntan. Porque hay muchos turistas, gracias a Dios, que nos visitan. Ajá. Y nos preguntan y bueno, yo no tengo ningún problema de explicarlo. Claro. Así que, este... Y bueno, ahora... Ahí están haciendo pan. Sí. Pan bien jujeño. Ahora, Eugenia, por ejemplo, hoy es el Día del Himno Nacional. Sí. ¿Qué es el Himno Nacional? ¿Qué es la bandera de la libertad civil para un gaucho? Es nuestro símbolo, lo que nos identifica, es el orgullo para todos los argentinos. Justamente, antes de salir de casa, estaba hablando con mi nieta y mi bisnieto. Me contaban de que en el jardincito le estaban enseñando a cantar el himno. Y él sabe, él sabe, con la edad que tiene, sabe cantarlo al himno. Y para mí es un orgullo de que desde muy niño, desde la primera edad, sepan lo que es el himno, saben que tiene que con la escarabela, todo. Y la bandera de la libertad civil. También, es otro de los símbolos que tenemos que respetar siempre. Eugenia, hay mucha gente que reconoce tu trabajo y que te reconoce a vos como una mujer gaucha. ¿Te parece que vamos a escuchar? Bueno, dale, vamos, te invito. ...citar a Eugenia Puca por sus tradiciones gauchescas y sobre todo por sus guardias de honor, que la vemos en todos los actos patrióticos. Una tradición que se mantiene de generación en generación y espero que se mantenga. Ya que no solo representa el honor de los gauchos, sino es el honor del pueblo a través de los gauchos, que son los que hicieron esta patria caballo. Así que, Eugenia, mis felicitaciones por esta gran tarea que llevas adelante. Eugenia, gracias por tu trabajo, gracias por tu labor, gracias a todo tu esfuerzo. La memoria del Coronel Álvarez Prado sigue vigente entre nosotros. Es muy importante el trabajo que venís desarrollando en pos de las tradiciones. Y nosotros te lo agradecemos en carácter nuestro, que en caso particular mío, somos octava generación de descendientes del Coronel Álvarez Prado. Siga adelante, gracias por todo tu esfuerzo. La gente que le aprecia muchísimo, mi querida Eugenia. Sí, la verdad que es tan gratificante todo esto. Por ahí mis hijas se enojan y me dicen, mamá, basta, basta ya. ¿Basta de tus actividades gauchescas o basta de ser guardia de honor? No, no quiere, dice descansa, no, ya voy a tener tiempo de descansar, así que no, yo voy a hacer esto hasta el último. Así que bueno, y ya preparándonos para el 18, así que mi saludo. ¿Qué tenés el 18? El 18 es un programa a tiempo de tradición, a partir de horas 17 en Plaza Belgrano, que este evento se realiza una vez al mes. Y tenemos la adhesión de la Secretaría de Turismo y Cultura, que nos acompaña siempre, y el Consejo Deliberante. A través de nuestro querido intendente, que yo le digo Z1, y él sabe que soy yo, así que muy lindo. Muy bueno. Visita mucha gente y generalmente me van a pedir las recetas de los bollos, de los buñuelos, y bueno, yo hago todo eso para que la gente comparta con nosotros. Qué lindo, Eugenia. Le digo yo, traigan su tacita para que saboreen los distintos sabores del mate cocido, o traigan su mate y compartan todo lo que yo llevo en la mesa. Bueno, gracias por venir, Eugenia. Gracias a vos. Gracias por estar acá, de verdad. Y a ustedes, aprecien ese rostro, aprecien esa mujer genial que es Eugenia Pucca, guardia de honor hace 33 años, seguramente la habrán visto en algún acto patrio. Parada al lado de la bandera, para nosotros todo en orgullo, porque es mujer jujeña, gaucha jujeña. Gracias, Eugenia. No, por favor, a ustedes, y un cordial saludo para todo el gauchaje, y especialmente a mi familia. Perfecto. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, hoy con Eugenia Pucca. Mañana, una nueva historia. Gracias. Hasta ese momento. Gracias. 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 Gracias.